Bueno amigos en el video pasado les hablé de con este mismo equipo que no nos dio video luego de hacer todas estas reparaciones o todas estas revisiones de lo que fue el procesador, las tarjetas de memoria RAM, probar con otras tarjetas de memoria RAM, el chip de video, la tarjeta gráfica y no nos dio video que directamente vimos que era la placa madre que estaba dañada por este condensador Les vamos a hablar el motivo por el cual esto sucedió en este equipo ya que cuando nosotros fuimos a hacerle el mantenimiento estas memorias RAM estaban un poco mal conectadas, no estaban bien embonadas donde iban pero aún así funcionaban O sea eso ocasionaba un pequeño corto que si bien permitía que el equipo o las memorias RAM las detectara el equipo, este pequeño corto daño dicho condensador que como pueden ver está cerca de lo que viene siendo las memorias RAM Entonces dicho corto miren como infló el condensador, vamos a ver si de pronto aquí se los alcanzamos a... miren allí Miren que si está inflado miren compárenlo con el negrito que está al lado y ese que ya tiene las tapitas están levantadas como podemos ver allí Entonces esto ocurrió por eso por ese pequeño corto llegó al punto en el que daño este condensador Pero, pero podríamos tratar de como les digo comprar este condensador y mirar si podemos reparar esta placa simplemente cambiando ese condensador Y podría ser como les digo que se repare pero podría ser que no se repare directamente ya que de pronto no solamente se daño este componente Sino que de pronto se daño ese componente y alguna otra resistencia o algún otro componente por aquí en lo que fue la placa madre Por lo cual sería de pronto más económico o más seguro comprar directamente toda la placa madre en esto en algunos casos Claro que como les digo si el capacitor es económico lo consiguen en su... digamos en su localidad donde ustedes viven Y lo saben cambiar o lo quieren llevar a un radio técnico que se los cambie para probar Pues si les sale económico o ven que directamente lo podrían hacer para probar pues lo pueden hacer Pero como les digo no es seguro que se les vaya a reparar Entonces para que tengan en cuenta eso y nos vemos en el próximo video Ya eso es todo lo que les quería decir pues informar en este video Y recuerden suscribirse para que nos apoyen